Muy buenas tardes amigos, nuevamente quien habla es Federico de Urrinson, sonido de iluminación para eventos, servicios para 15 años, casamientos, cumpleaños, despedidas, festejos, aniversarios, les mando un saludo desde Argentina. Bien, quería mostrarles la nueva máquina de humo que tenemos, que recién la acabamos de adquirir, es una máquina Venetian de 1200 watts, todavía no la abrí, anteriormente teníamos una máquina Antarii F80, la cual ya dejó de funcionar, ha pasado del nuevo mundo, pero la vamos a revivir y la vamos a utilizar con los eventos chicos, eventos pequeños, y para eventos de mayor magnitud, para eventos más grandes, vamos a estar utilizando esta máquina, la Venetian 1200, está antes de la 1200 y la 1500, pero consideré que la 1200 es una buena máquina. Voy a pasar a mostrar, lo que tiene, lo que tiene bueno es que tiene cable de 5 metros para el control remoto, y aparte tiene un control remoto inalámbrico, lo cual con eso favorece muchísimo el trabajo. La diferencia en el tamaño de una máquina a la otra es notable, 5 metros de cable con el pulsador, luego lo voy a probar, pero aparentemente solamente es este, el pulsador funciona, hay algunos que uno presiona el pulsador, y mantiene la posición baja, vuelve a presionar, y sube, este no, este es este, alguno mantiene presionado, hace el, tira el humo, la tirada de humo, suelta, y deja de esperar, obviamente la tirada de humo se realiza en el momento que la máquina me da la señal para poder realizar la ayuda, tiene la resistencia, ya levanto temperatura, y va a estar quemando lo que es el líquido. Aquí tenemos lo que es el cable, el cable de 220, esto que sería el control remoto, con control remoto, este, control remoto, che, la verdad no tengo idea como es esto, eh, algo dice que me voy a terminar rompiendo, ah no, ahí está, ah mira, se desliza, ah mira, se desliza, ya tenemos, un candado abierto, y un candado cerrado, voy a probar como, como es que funciona, y este sería obviamente, lo que es el receptor del control remoto, muy bien, y ahora voy a pasar a mostrarles, lo que es la máquina en sí. manual de especificaciones, luego lo vamos a estar chequeando. bien, tiene la manija para, de uso, para fácil transporte, y luego esta manija, la que está colocada, es para colarla, creo que no sería colocada, solamente estaríamos utilizando la de arriba, este aro es plástico, el recipiente para el líquido es bastante grande, tiene un filtro, y el tacho, se puede sacar, es fácil de reemplazar, podríamos ingresar incluso unos de estos, si estábamos, si el tacho se rompe o algo por el tipo, no había ningún problema. bien, sabían que lo que es la máquina de humo, lo que es el líquido, nunca hay que dejarlo, o sea, a que me estoy refiriendo, uno echa el líquido, lo utiliza, luego cuando lo utiliza, le desgorda en los recipientes, y no dejarlo dentro de la máquina. qué diferencias entre dejarlo dentro de la máquina, y dejarlo dentro de los recipientes, que al momento de utilizarlo, yo me voy a dar cuenta si se hace una mocosidad. ¿tiene perfume? estos yo los limpie, porque a veces, tenemos temporadas en que tenemos mucho trabajo, y a veces en temporadas en que no tenemos demasiado trabajo, y en el líquido se hace como un moco, y ese moco lo que ocurre, es que termina tapando el filtro, digamos que en este caso, como les estaba diciendo, en el caso de que se tape con la mocosidad del líquido, se haga una mocosidad y se llegue a este filtro, en este filtro lo podemos sacar, lo podemos sopletear, le podemos poner un poco de agua, un poco de jabón, y eso se disuelve. Ahora, si estamos usando, utilizando otras máquinas, en el cual el tacho no tenemos fácil acceso, y hay que desarmar toda la máquina, y para limpiar esa mocosidad que se hace en el filtro, resulta que el filtro, como hacer la Antagio F80, tiene el filtro del costado, llegar al filtro, estando el filtro del costado adentro del tarro, es muy complicado, no es que llega hasta adentro, sino que el filtro va colocado en esa posición. Así que, amigos, vamos a estar probando esto, en este momento no voy a tener como mostrarles, qué tipo de respuesta tiene, porque hay muchos movimientos en el patio de mi casa, y no tengo como especificarles, que no quiero que vean lo que no quiero que vean. Así que bueno, amigos, ahí ya estamos, vamos a probarla, y vamos a chequear que funcione todo de forma correcta. La máquina en sí es liviana, no es muy pesada, así que tiene prácticamente el mismo peso que el Antagio F80, ahí se la voy a poner a un lado para que vean la comparación del tamaño. que esta maquinita tiene batalla, si hablará esta máquina. Bueno, para que vean más o menos, este es el, con el silla del bidón, se me ha roto la bomba, el líquido, así que decidí ir y comprar una máquina más grande. Luego le voy a poner unos tornillos y ya queda guardada, y tengo que conseguir repuesto. Como decía el gatillo, es como este, el cimiento tiene una sola posición, encendido, apagado, encendido, y se apaga solo, este sería lo mismo, pero distinto. Y bueno, este es el odio ya colocado, muy bien, y aquí nos marca el cable 220, que todo tiene ruedas, encendido, apagado, y estamos ya con control manual o inalámbrico, que todo, especifica, control remoto. ¿Qué dice acá? Control, control, le dice. Así que vamos a chequear cuáles es uno y cuáles es otro, según el manual especifico, porque después de 10 años pasando música, como dije yo, que es la primera vez que tengo este, un control inalámbrico, así que vamos a chequear bien esto y no, para no cometer ningún error. Amigos, esta es la nueva máquina de humo que vamos a estar trabajando. Vamos a ponerlo, la batería de 1200 watts, esto ya se lo estoy colocando ahora, ya queda puesto. Pobre la máquina de humo, a veces lleva una paliza a la hora de trabajar, no se las trata bien digamos. Pobre la máquina de humo, a veces lleva la gomita, por ahí, quede ahí firme, una goma de este lado, y la otra goma va aquí, por atrás, muy bien. Quede aquí, un poquito grande la manija para mi gusto. Muy bien, ahí ha quedado. Amigos, la Venetian, máquina de humo, 1200 watts. Bien, quien los saluda, y pasa a despedirse, es Federico de Urnison, sonido de iluminación para eventos, 15 años, casamiento, bautismo, despedida, festejos, aniversario, cualquier ocasión que quieran celebrar o festejar. Ahí estamos los DJs brindando nuestro servicio. Amigos, mi teléfono es el 15 34 42 84 18. Saludos desde Argentina, Buenos Aires, Zona Oeste, Urnigan.